Eso es, porque, bueno, como se pueden dar cuenta, estoy entre puro monstruo, y estoy muy honrado de estar parado en este escenario junto con estos personajes de la música de nuestra historia. Número 2, escucheños de nuestro monstruo, por favor, vamos a su cachemato, que lo paga. Y, bueno, al cantar esta canción y al interpretar esta canción, hice mucho para mí, aparte es un homenaje que puedo hacer, a nuestra siempre, a nuestra siempre, a nuestra siempre, y bueno, y bueno, al fin de cuentas, celebrar el día también, porque esto es un palomazo, cinco cabrones aquí, que se me pararon haciendo mal, y se lo está pasando bien, espero que también se lo pasen bien. Gracias. Gracias, linda, siempre. Gracias, linda, siempre. Gracias, linda, siempre. Líete. Gracias, linda, siempre. Gracias, linda, siempre. L sneak. Gracias, linda. ¡Gracias! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!